Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para el programa sabatino de la Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez y Saza. Este programa va dirigido a los jóvenes y adultos que no hayan terminado su educación básica, secundaria y media. Sabemos que durante este proceso académico los estudiantes deben reunir como requisito la edad. Para iniciar el proceso lectivo en el CLEI 3 que corresponde al grado sexto y séptimo debe tener cumplidos 16 años. Para el CLEI 4 que son los grados octavo y noveno 17 años y para el CLEI 5 y 6 que son el grado décimo y once debe tener 18 años o más. Los CLEI son ciclos lectivos integrados, como su nombre lo dice, integran dos años en uno. De manera particular, entonces el CLEI 3, sexto y séptimo, el CLEI 4, octavo y noveno que se hacen ambos durante todo el año. A excepción del CLEI 5 que se hace en el primer semestre del año y corresponde al grado décimo y el CLEI 6 que corresponde al grado once y se hace en el segundo semestre del año. Las inscripciones se vienen realizando en las instalaciones de la básica primaria de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Dentro del programa sabatino se ofrece y se oferta también desde la institución el servicio de transporte. En la mañana y en la tarde tiene un costo de 700 pesos y a él pueden acceder todos los estudiantes sin ninguna excepción. Esperamos entonces que la comunidad sonsoneña aproveche esta oportunidad, que aprovechen estos espacios que la Normal Superior brinda para tener una mayor cobertura académica dentro del municipio y brindar la oportunidad a aquellas personas que por un u otro motivo no han podido terminar su proceso académico de la básica secundaria y la educación media lo puedan hacer dentro de este programa que ofrece flexibilidad porque es un solo día en un horario de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde y que permite que a la vez pueda acceder a una opción laboral en el transcurso del resto de la semana. Las clases se estarán iniciando el próximo 20 de enero.